Decirles que la Policía Metropolitana va a garantizar obviamente la seguridad de cada uno de los eventos. Hay unas medidas importantes, ya hay un decreto por parte de la Alcaldía donde hay unas medidas como es el uso de la espuma, es el uso también de lo que tiene que ver con la harina y algunas normas que nosotros vamos a estar cumpliendo con nuestra Policía de Tránsito, como es la utilización de parrillero en algunos sitios de la ciudad, como los bombrilleros haciendo. Eso se ratifica en este decreto, en donde pues obviamente tenemos no menos de 2.000 hombres que van a estar garantizando la seguridad en cada uno de estos eventos. Tenemos personal de planta de la Policía Metropolitana y vamos a tener un personal de apoyo a nivel central, donde pues obviamente garantizaremos que cada uno de estos sitios esté la policía y obviamente toda la oferta institucional. Tenemos unos planes especiales con nuestra Policía Judicial, con nuestra inteligencia y también tenemos obviamente el apoyo de nuestras líneas de emergencia para que la ciudadanía llame. Lo más importante es que haya cordura, que haya sentido de pertenencia con la ciudad, que haya tolerancia y sobre todo que no haya excesos en la toma de bebidas embriagantes y que por favor no van a manejar vehículos ni motocicletas en estado de embriaguez. Para eso tenemos unos puntos ya en la ciudad donde vamos a tener policía de tránsito haciendo estos puestos de control. No se trata ni más faltaba de molestar la ciudadanía ni eso, pero sí yo creo que tenemos que tener autocontrol para que no vayamos a tener novedades en estas fiestas. Entonces digamos que estamos preparados y pues obviamente esto de la mano con la aplicación del Código Nacional de Policía en donde tenemos las herramientas correspondientes para poder cumplir estas normas, este Código de Policía, tenemos nuestro Centro de Protección a Personas y tenemos obviamente cada uno de los artículos del Código Nacional de Policía donde se les va a dar aplicación en el evento que tengamos que utilizarlo. Este código pues nos ha ayudado muchísimo en lo que tiene que ver con la convivencia y seguridad ciudadana en donde pues lo estamos utilizando de la mejor manera sin necesidad obviamente de que sea una situación de represión, pero sí nos ha ayudado mucho en el tema de la convivencia y seguridad pacífica de las personas. Entonces esperamos que haya una visita de las personas de todo el país, que vengan a la Perla del Sinú, que estamos preparados y listos para que se disfruten y se gocen esas fiestas en este mes de junio.